Música Probablemente muchas familias y muchas personas que nos estén mirando a esta hora de la mañana se están preguntando qué va a pasar conmigo, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el empleado que labora en un hotel de nuestro país, la señora que tiene una peluquería y que ahora mismo está cerrada, el que vive del transporte público que no se está movilizando. A esa gente de vida sencilla, que tiene esa incertidumbre e incluso esa amargura, ¿qué usted le diría? Bueno, lo primero es que estamos viviendo uno de los momentos más críticos que ha tenido la República Dominicana y que lo primero que tienen que hacer es entender que deben preservar su salud, de quedarse en su casa y ver cómo se vive con lo mínimo que se pueda vivir. Ahora, la realidad económica le va a dar en acá, muy duro. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado ir en auxilio de todas las personas, no solamente aquellos empleados que son suspendidos, que se está calculando hasta un salario base mínimo de unos 12.150 pesos, porque lo que el gobierno está ofertando a las empresas son hasta 8.500 pesos. Es decir, si una persona gana 5.000 pesos, le van a dar 5.000 pesos. Si gana 6.000 pesos, le van a dar 5.000 pesos. Ahora, si gana 12.000 pesos, el gobierno le va a dar 8.500. Y la empresa podría darle, no obligatoriamente, la diferencia, los 3.500 para llegar a su salario de 12.000. Pero eso es hasta ahí. ¿Cuánto se calcula del porcentaje de empleados privados que están en ese techo? Como 200.000 personas. No, en ese techo hay alrededor de un millón casi. El problema es que van a estar suspendidos cerca de 200.000 o 300.000. Podríamos llegar a 700.000 en ese techo, pero la mayoría de los empleados privados, de la clase media, media alta, no va suspendido, no va a recibir ni un centavo, porque gana 40.000 pesos y el gobierno no lo está atrapando, no lo está considerando a ellos para entregarles. Al menos que se ajuste, porque tienen que estar inclusive en la tesorería de la seguridad social. Otro problema es que todos esos informales no tienen ninguna relación con el Estado, no pagan impuestos directos, no son contribuyentes. Son contribuyentes indirectos, pagan y deben, pero no lo pueden deducir, no lo pueden declarar, porque no están registrados. Entonces, como son informales, no van a tener ningún tipo de ayuda, al menos que entren por el plan de solidaridad. Y en el plan de solidaridad, estamos hablando de un millón y medio de familias que durante dos meses, a lo sumo, van a poder recibir 5.000 pesos cada mes. Entonces, eso no da para resolver el problema económico que se le viene encima a la gente. Además... ¿Cuánto tiempo estamos hablando que tiene que invertir el dinero para mantener solidaridad? Con 5.000 pesos mensuales, durante estos dos meses. ¿Cuánto dinero es? 14.000 millones de pesos el gobierno va a tener que disponer para estos dos, con todo el programa de solidaridad. Tanto lo que están ahora en el Comer el Primero, que reciben unos 1.500 pesos, se le va a elevar hasta 5.000 por dos meses, más los nuevos que se van a incorporar, que será a través de la cédula, que lo van a llamar por teléfono. Pero ya vimos las grandes improvisaciones. Cuando vimos en un centro comercial, en la parte este del país, un molote de gente tratando de ser ubicado con esa bendita tarjeta nueva. Y se vio gente brincando cerca, tumbando gente. Es decir, algo inaudito en un medio que necesitamos de hablar de cuarentena. Entonces, esas son situaciones que crean dificultades en el momento de aplicar las ayudas que le puede dar el Estado. ¿Usted ve viable las ayudas en ese programa que le llaman FASE, que ya vi que están anunciando que está disponible en el Ministerio de Trabajo? Es viable, pero con mucha dificultad de aplicación. Primero, porque en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo, debería haber un enlace, una unión con la Tesorería de la Seguridad Social. Porque tiene que haber un registro de todo el personal que se suspende en la Secretaría de Trabajo que hayan cotizado en el mes de febrero. Es decir, si un trabajador, si una empresa no cotizó en el mes de febrero en la Tesorería de la Seguridad Social, a esos trabajadores no pueden incluirse en el programa. Luego tienen que registrarse en Hacienda. Pero ¿qué pasa? Que ese registro, como en el Ministerio de Trabajo, no había una tecnología, una base tan fuerte, colapsa. Entonces, el tiempo de registro de todo el personal... Ser muy largo. Entonces, eso va a dilatar. Usted lo ve poco práctico. Exacto. Además, una empresa podría estar inventando números. Es decir, tener la posibilidad de pagar y decir, yo no puedo. No, no, hay una cuestión... Porque la empresa no va a tener que pagar. La empresa no está obligada a pagar la diferencia. Porque la empresa tiene autorización por ley de suspender por 90 días a un trabajador sin disfruto de suerte. Suspenderlo. No, ahora lo que se está buscando es una manera de que lo que menos cobran, cobren algo. Y la tesorería de la Seguridad Social, si yo doy el RNC, con el RNC en el Ministerio de Trabajo debería de tenerse ya todos los afiliados que están en la Seguridad Social. Entonces, ya no hay que hacer más afiliaciones. Ya no hay que hacer más registros. El problema es que la metodología utilizada es equivocada. Es un procedimiento que crea mucha burocracia y que le va a crear grandes problemas de demanda al Estado. Cuando esos no comiencen a salir, a agilizarse esos pagos. Igual que lo de las tarjetas nuevas de solidaridad, que no es con tarjetas, sino con cédula, que se van a habilitar en los formados que tienen un verifón, donde supuestamente se van a instalar 2.000 nuevos verifones. Y instalar 2.000 verifones lleva, es un sistema que lleva tiempo. Es decir, eso probablemente casi llegue a los dos meses y no es posible. Usted no lo ve viable. Así es, así es. Usted no lo ve viable. Cuando estamos hablando del colapso de la economía en todos los aspectos, y no solo en República Dominicana, sino en el contexto internacional, ¿cómo usted ve nuestra situación económica? O sea, mucha gente, yo sé, que está teniendo esa incertidumbre, empresas que lo están teniendo, pensando, bueno, no sabemos, tenemos una incertidumbre, pero las posibilidades que tenemos nosotros sabiendo lo que ya tenemos, las deudas que tenemos, los dineros y los recursos que cuenta el Estado Dominicano. Bueno, la realidad para nosotros nos pega muy duro, el problema del turismo, nos pega muy duro todo lo que tiene que ver la disminución de la zona franca en la producción y también las remesas. Es decir, que por el nivel de ingresos del país vamos a tener grandes golpes que van a tener que ser saldados con nuevo financiamiento, con nuevo endeudamiento. Nosotros estimamos que los ingresos de este año se le van a caer al gobierno por encima del 2.3% del PIB. Estamos hablando de más de 115 mil millones de pesos. Y los gastos se le van a incrementar por lo menos en 60 mil, 70 mil millones de pesos en estos dos meses. Lo cual va a implicar que el déficit, en lugar de ser 110 mil, se dispare a 250 mil millones de pesos, creando un déficit, requiriendo, entonces, un nivel de financiamiento de más de cerca de 400 mil millones de pesos. Porque tenemos que pagar este año 136 mil millones de deudas que se vencen este año. Y esa deuda hay que pagarla. Y si tenemos un déficit de 1,250, vamos a tener que estar buscando casi 400 mil millones de pesos prestados para equilibrar el presupuesto. Yo he visto... Sí, no, sí, usted. No, no. Y el incentivo que tiene que darse tiene que venir necesariamente por la disponibilidad de recursos para generar rápidamente que tan pronto se resuelve el problema sanitario. Porque lo primero que hay que contener es el problema sanitario ante un sistema de salud totalmente colapsado, sin los recursos suficientes y con un mal manejo del presupuesto actual del cual se dispone. Yo he visto países que han decidido y hacen cálculos y dicen, bueno, nosotros estamos como en tal guerra. Compárenlo con tal situación, compárenlo con tal hambruna. República Dominicana, ¿con qué periodo de constricción, de reducción de su economía lo podría comparar? ¿Sería equiparable, por ejemplo, con los fraudes bancarios? Mira, esto no es financiero. Es que el problema de esta crisis es una crisis de salud, es una crisis sanitaria. Y la crisis sanitaria, nosotros no tenemos grandes recuerdos. Bueno, el ciclón David y la tormenta Federico, ¿no? Que hubo una gran destrucción, pero rápidamente se pudo reponer, la gente pudo reintegrarse a su trabajo. Aquí es que la crisis sanitaria te obliga a una no producción. es que el motoconchista no puede salir a la calle a hacer su trabajo. Es que el vendutero, el platanero, el de los aguacates, la zona de confort, como digo yo, que son las peluquerías y los salones de belleza, no están produciendo. Y la mayoría de esas muchachas que trabajan en salones de belleza trabajan más por la comisión que reciben de sus clientes que por los salarios que puedan recibir de sus empleadores. ¿No? Además de que son muy pequeñas, pequeñas empresas que no tienen formalidad, entonces no tienen resguardo por parte del Estado. Entonces, resolver, oigan, es que es una situación que si no hay una voluntad política desde el gobierno, porque esto es responsabilidad del Estado de garantizar la salud a la gente y hacer las inversiones que hayan que hacerse en materia de salud. Porque lo primero que tenemos que detener es el coronavirus. Si no detenemos este virus, no tenemos, no podemos evaluar lo que va a pasar en los próximos meses ni en el año. Es que no hay manera de nosotros decir una cifra, ya no hay presupuesto que valga. Aquí hay que hacer una reformulación total. ¿No? El presidente dice voy a necesitar 32 mil millones de pesos. Se corta un poquito aquí la señal con usted. ¿El Banco Social? ¿Sí? Sí, 12 mil millones de pesos del Instituto de Protección de la Administradora de Riego Laboral y el Banco Central me va a facilitar 12 mil millones de pesos. Ahí yo tengo los 32 mil millones de pesos con lo cual yo resuelvo mi problema. Y no son 32 mil millones de pesos. Más, si en una compra a una sola empresa se quería ganar mil millones de pesos. En una compra de insumos, ¿no? Es decir, así no. Me gustaría con usted he conversado a lo largo de estos años sobre el sistema sanitario dominicano, sobre el tema de la inversión y salud que hace República Dominicana, que era una inversión muy paupérrima, sobre todo para el sector de los hospitales, donde una buena parte de la población parecía tener sus problemas resueltos con el sector privado. ¿Qué significa para las economías familiares y para el Estado mismo de repente encontrarse con una pandemia que requiere todas las energías y todas las fuerzas para poder hacer que sus ciudadanos sobrevivan? Mira, lo primero que hay que hacer es decirle al presidente Danielo Medina, usted llegó a un nivel de incumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que no invirtió lo que tenía que invertir en salud. En el año 2013 en salud se invirtió el 2% del PIB. En el año 2019 apenas invirtió el 1.7% del PIB. Es decir, que a pesar del crecimiento la inversión en salud ha sido menor. El año pasado teníamos que haber invertido nosotros alrededor de unos 173.000 millones de pesos en salud y nada más se invirtió 73.000. Este año teníamos que haber invertido 202.000 millones y apenas tenemos un presupuesto de 93.000 millones. Y bien señores por razones de tiempo esta conversación la continuamos mañana con el economista Rijo Presbos miramos mañana el tema de los recursos que se van a destinar a comprar materiales médicos insumos médicos en República Dominicana el escándalo que surgió por las licitaciones que se hicieron que piensa él de la empresa que se escogió y de hecho lo detalla con mucha con mucha claridad eso lo tendremos mañana aquí en la cosa como es mientras me voy a la pausa y estoy regresando de una vez que se van a